Bienvenidos amigos a nuestro momento cultural, ya este es nuestro programa número 15. Y estamos desde el programa pasado con una obra de literatura, por allá de finales del siglo XVI, o para ser más precisos, comienzos del siglo XVII. Es una obra que se inscribe dentro de un género literario llamado literatura picaresca. La literatura picaresca es como un mirar la sociedad, pero no de arriba hacia abajo, sino más bien como de abajo hacia arriba. Se ha dicho muchas veces que la historia la escriben los vencedores. El ejemplo más típico es el del gran emperador Julio César, cuando él, tiempo antes de ser emperador ciertamente, cuando él logra la victoria sobre las tribus que habitaban lo que hoy es Francia, entonces escribe el relato de sus victorias. Esa es una historia, ese es un relato hecho de arriba hacia abajo. Es decir, yo que soy el vencedor, yo que tengo el poder, voy a contar cómo veo las cosas. Pero ¿y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los que llevan vidas no extraordinarias, sino vidas ordinarias? ¿Qué pasa con aquellos que no son los grandes vencedores, sino que han sido vencidos muchas veces por la vida? ¿Qué pasa con esa gente? De esa gente, precisamente, es de la que nos habla la literatura picaresca. Un ejemplo muy conocido, tal vez más familiar que la obra en la que estamos, es el Lazarillo de Tormes. A través de esta clase de obras, tenemos una mirada muy distinta a lo que es la sociedad e incluso a lo que es la vida humana. Hay algo muy interesante, por ejemplo, las personas que se miran a sí mismas como triunfadores, como exitosos, fácilmente clasifican a los demás entre los buenos y los malos. Porque precisamente a ellos les interesa mucho sentirse como los ganadores frente a la gran masa de perdedores. O sea que hay un gran impulso, cuando se escribe la historia desde arriba, hay un gran impulso a clasificar a la gente entre los que sí y los que no. Los que son bien nacidos, que por ahí viene la palabra hidalgo, hijo de algo, o sea, de alguien importante, hijo de algo. Entre los que son hidalgos y los que son plebeyos, los que son nada. Entre lo que es gente, gente, como decía una señora en alguna oportunidad, ¿no? Bueno, gente, gente, nosotros y el resto. En cambio, el que trata de escribir la historia, el que trata de escribir la vida desde abajo, usualmente no hace esa clase de clasificaciones. De hecho, ya vimos en el fragmento autobiográfico, que lo es toda la obra, en el fragmento autobiográfico de los dos primeros capítulos de este relato del Buscón, ya encontrábamos como el papá, que se llamaba Don Pablo, el papá del Buscón, ese es como el apodo, el papá del Buscón le decía a su hijo, dándole clases, ¿no? Le decía, mira, es que los alguaciles y los jueces nos tienen tanta rabia a los ladrones, porque es que ellos quieren quedarse con todo. Es decir, desde el ángulo de ese personaje, el papá del Buscón, desde el ángulo de él, en realidad todo el mundo roba, en realidad la miseria moral está en todos, si bien la miseria material está recargada en algunos. Esa visión, que ciertamente es una visión crítica de la sociedad, se enuncia de una manera graciosa en la literatura picaresca, pero luego esa visión va a tener consecuencias, porque esta obra, como dije, fue escrita a principios del siglo XVII, pero si dejamos pasar un par de siglos más, entonces ya nos vamos a encontrar con que en el siglo XVIII surge todo este movimiento de la ilustración y la parte intelectual se vuelve luego parte política en la Revolución Francesa y luego al completarse los dos siglos de los que hablé, en el siglo XIX, pues nos vamos a encontrar con que el marxismo intenta hacer de estos enunciados como tan inocentes de cómo se ve el mundo desde arriba o cómo se ve el mundo desde abajo, de estos enunciados el marxismo va a ser un programa de cambio, un programa de transformación de la sociedad. El grito final de Marx en su obra El Capital es este, Proletarios del mundo uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Fíjate que es el mismo mensaje que estamos encontrando en esta clase de literatura, pero ya no desde el humor, desde un cierto humor o ironía, sino desde un programa que va a ser un programa de odio, un programa de resentimiento y de ruptura social, en el cual sin embargo Marx cree que está el futuro de la humanidad. Son vínculos inesperados, vínculos inesperados con distintas, digamos así, facetas de la vida humana. Quizás no hemos pensado muchas veces, pero es así, es así. Esta literatura nos está presentando de algún modo, nos está presentando la desigualdad social. La desigualdad social empieza, entre otras cosas, con un tema que va a asomar en el capítulo que leeremos hoy. Ese es el capítulo sobre la autoridad. Para muchos de nosotros, la autoridad es algo necesario y algo natural, pero desde esta época, y yo me atrevería a decir hasta nuestros días, el tema de la autoridad se va a volver una cosa mucho más compleja. Mira, un siglo después de estos escritos de Francisco de Quevedo, vamos a encontrar a un Montesquieu, y Montesquieu, en el fondo, lo que se está preguntando es si de verdad es buena idea que se acumule tanto el poder, por ejemplo, en el rey, y de ahí va a venir la teoría de la clasificación de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esa división de poderes con sus pesos y contrapesos, en el fondo es algo así como necesitamos que no esté todo el poder, que no esté toda la autoridad en uno solo. Ahí aparece esa idea de la autoridad. Pero un poco en el extremo opuesto de Montesquieu, vamos a encontrar una propuesta muy diferente que es la de Thomas Hobbes que va a decir en su obra El Leviatán, necesitamos un estado fuerte. todos estos temas que serán siempre actuales, estos temas de a ver qué tanto controlar y qué tanto permitir, cómo hacer que un país sea seguro y al mismo tiempo que un país sea libre. Por ejemplo, en estos tiempos de confinamiento, uno de los medios para detener la propagación de la epidemia es controlar dónde está la gente y un modo muy eficaz de controlar cómo está la gente es a través de los celulares. Entonces, te invitan a que tú instales una aplicación y esa aplicación está contándole a alguien, a alguien le está contando dónde estás tú, cuánto te demoras ahí, en contacto de quién entraste. Se supone que todo eso es para cuidarnos, pero quizás valdría la pena y quizás lo hagamos, quizás valdría la pena ver una obra como el Leviatán de Thomas Hobbes y preguntarnos hasta dónde queremos llegar en aquello de que nos protegen tanto que finalmente nos dominan y nos organizan la vida a su manera. Bueno, pero volvamos a un terreno un poco más ligero porque una de las funciones indudablemente de la picaresca es también divertir. Hay elementos claramente graciosos. Entonces continuamos con la vida de El Buscón. Estamos en el libro primero, capítulo tercero y aquí se habla de cómo El Buscón fue a un pupilaje siendo criado de Don Diego Coronel. Cuando uno oye Don Diego uno se imagina una persona adulta y grande. Este Diego era otro básicamente de la misma edad del Buscón o sea como un adolescente un jovencito pero por razón de nobleza y por razón de riqueza había que llamarlo Don Diego. Ya veremos que eso tiene también su carga de ironía. Entonces este es un joven que está como criado al servicio de otro joven que se llama Diego y ellos van a una cosa que se llama un pupilaje. Lo que yo logro entender porque tampoco lo he investigado todo es que el pupilaje era como una especie de internado como una especie podríamos decir de una escuela de internos que estaba al cuidado de un clérigo seguramente con colaboración de otros empleados. Continuamos entonces la lectura de El Buscón de Francisco de Quevedo libro primero capítulo tercero de cómo fue a un pupilaje por criado de Don Diego Coronel. Determinó pues Don Alonso de poner a su hijo en pupilaje lo uno por apartarle de su regalo es decir de sus comodidades de excesivas comunidades comodidades lo otro por ahorrar de cuidado se supone que busca lo mejor para el hijo pero a la vez trata de desembarazarse un poco del hijo que otro lo cuide que otro me lo críe supo que había en Segovia un licenciado cabra que tenía por oficio el criar hijos de caballeros y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos en el primer domingo después de cuaresma en poder de hambre viva porque tal la seria no admite encarecimiento. Él era un clérigo cervatana largo solo en el talle una cabeza pequeña los ojos avecindados en el cogote que parecía que miraba por cuévanos tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes la nariz de cuerpo de santo comido el pico entre Roma y Francia porque se le había comido de unas búas de resfriado que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina que de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas los dientes le faltaban no sé cuántos y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado el gaznate largo como de avestruz con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad los brazos secos las manos las manos como un manojo de sarmientos cada una mirado de medio abajo o sea de la cintura de la cintura para abajo parecía tenedor o compás con dos piernas largas y flacas su andar muy espacioso si se descomponía algo le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro su modo de hablar ético la barba grande que nunca se la cortaba por no gastar y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara que antes se dejaría matar que tal permitiese cortábale los cabellos un muchacho de nosotros traía un bonete los días de sol ratonado con mil gateras y guarniciones de grasa era de cosa que fue paño fue paño con los fondos en caspa la sotana según decían algunos era milagrosa porque no se sabía de qué color era unos viéndola tan sin pelo la tenían por de cuero de rana otros decían que era ilusión desde cerca parecía negra desde cerca parecía negra y desde lejos entre azul llevaba la sin ceñidor no traía cuello ni puños parecía con esto y los cabellos largos y la sotana y el bonetón te atino la nudo cada zapato podía ser tumba cada zapato podía podía ser tumba de un filisteo pues su aposento aún arañas no había en él conjuraba a los ratones de miedo que no le rollesen algunos mendrugos que guardaba la cama tenía en el suelo y dormía siempre de un lado por no gastar las sabanas al fin él era archipobre y protomiseria a poder de este pues vine y en su poder estuve con don Diego y la noche que llegamos nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta que aún por no gastar tiempo no duró más díjonos lo que habíamos de hacer estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer fuimos allá comían los amos primero y servíamos los criados el refectorio era un aposento como medio selemín sentábanse a una mesa hasta cinco caballeros yo miré lo primero por los gatos y como no los vi pregunté que cómo no los había a un criado antiguo el cual de flaco estaba allá con la marca del pupilaje comenzó a enternecerse y dijo como que gatos pues que nos ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias en lo gordo se os echa de ver que sois nuevo que tiene esto del refectorio de Jerónimos para que se críen aquí yo con esto me comencé a afligir y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como lesnas con unas caras que parecían se afeitaban con diaquilón sentóse el licenciado cabra y echó la bendición comieron una comida eterna sin principio y fin trajeron caldo en unas escudillas de madera tan claro que en comer una de ellas peligrar a Narciso más que en la fuente noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo decía cabra a cada sorbo cierto que no hay tal cosa como la olla digan lo que dijeren todo lo demás es vicio y gula y sacando la lengua la paseaba por los bigotes lamiéndoselos con que dejaba la barba apabonada de caldo acabando de decirlo echose su escudilla a pechos diciendo todo esto es salud y otro tanto ingenio mal ingenio te acabe decía yo entre mí cuando vi un mozo medio espíritu y tan flaco con un plato de carne en las manos que parecía que la había quitado de sí mismo venía un nabo venía un nabo aventurero a vueltas de la carne y dijo el maestro enviéndole nabo hay no hay perdiz para mí que se le iguale coman que me vuelgo me alegro de veros comer y tomando el cuchillo por el cuerno picóle con la punta y asomándole a las narices trayéndole en procesión por la portada de la cara meciendo la cabeza dos veces dijo conforta realmente y son cordiales que era grande adulador de las legumbres repartió a cada uno tan poco carnero que entre lo que se les pegó en las uñas y se les quedó entre los dientes pienso que se consumió todo dejando descomulgadas las tripas de participantes cabra los miraba y decía coman que mozos son y me alegro de ver sus buenas ganas mire vuestra merced que aliño para los que bostezaban de hambre acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa y en el plato dos pellejos y unos huesos y dijo el pupilero ayudante que cuidaba los pupilos que de esto para los criados que también han de comer no lo queramos todo mal te haga dios y lo que has comido el acerado decía yo que tal amenaza has hecho a mis tripas echó la bendición y dijo ea demos lugar a la gente silla que se repapile y váyanse hasta las dos a hacer ejercicio no les haga mal lo que han comido entonces yo no pude tener la risa abriendo toda la boca enojose mucho y dijome que aprendiese modestia y tres o cuatro sentencias viejas y me fuese sentámonos nosotros y yo que vi el negocio mal parado y que mis tripas pedían justicia como más sano y más fuerte que los otros arremetí al plato como arremetieron todos y emboqueme de tres mendrugos los dos y el pellejo comenzaron los otros a gruñir al ruido entró cabra diciendo coman como hermanos pues Dios les da con que no riñan que para todos hay volviose al sol y dejonos solos certifico vuestra merced que vi a uno de ellos que se llamaba Jurre Vizcaíno tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía que una cortesilla que le cupo la llevó dos veces a los ojos y entre tres no le acertaban en caminar las manos a la boca pedí yo de beber que los otros por estar casi en ayunas no lo hacían y diéronme un vaso con agua y no le hubo bien llegado a la boca cuando como si fuera lavatorio de comunión me le quitó el mozo espiritado que dije levantéme con grande dolor de mi alma viendo que estaba en casa donde se brindaba a las tripas y no hacían la razón dio me gana de descomer aunque no había comido digo de proveerme y pregunté por las necesarias a un antiguo y díjome como no lo son en esta casa no las hay para una vez que os proveeréis mientras aquí estuviéredes dondequiera podréis que aquí estoy dos meses ah y no he hecho tal cosa sino el día que entré como ahora vos de lo que cené en mi casa la noche antes como encareceré yo mi tristeza y pena fue tanta que considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo no sé aunque tenía gana echar nada de él entretuvímonos hasta la noche decíame don diego que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido porque no le querían creer andaban vaídos en aquella casa como en otras aítos llegó la hora de comer llegó la hora de cenar pasóse la merienda en blanco y la cena ya que no se pasó en blanco se pasó en moreno pasas y almendras y candil y dos bendiciones porque se dijese que cenábamos con bendición es cosa saludable decía cenar poco para tener el estómago desocupado y citaba una retaíla de médicos infernales decía alabanzas de la dieta y que se ahorraba un hombre de sueños pesados sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían cenaron y cenamos todos y no cenó ninguno fuimos nos a acostar y en toda la noche pudimos y en toda la noche no pudimos ni yo ni don diego dormir él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí y yo aconsejándole que lo hiciese aunque a lo último le dije señor sabéis de cierto si estamos vivos porque yo imagino que en la pendencia de las verseras nos mataron y que somos ánimas que estamos en el purgatorio y así es por demás decir que nos saque vuestro padre si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado entre estas pláticas y un poco que dormimos se llegó la hora de levantar dieron las seis y llamó cabra a lección fuimos y oímosla todos mandaron a leer el primer nominativo a los otros y era de manera mi y era de manera mi hambre que me desayuné con la mitad de las razones comiéndomelas y todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de cabra diciendo que una cuaresma topó muchos hombres unos metiendo los pies otros las manos y otros todo el cuerpo en el portal de su casa y esto por muy gran rato y mucha gente que venía solo aquello de fuera y preguntando a uno un día que qué sería porque cabra se enojó de que se lo preguntase respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones y que metiéndose en aquella casa morían de hambre de manera que no comían desde allí adelante certificó que era verdad y yo que conocí la casa le creo dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije y volviendo a la lección diola y decoramos la y prosiguió siempre en aquel modo de vivir que he contado solo añadió a la comida tocino en la olla por no sé qué que le dijeron un día de hidalguía allá afuera y así tenía una caja de hierro toda agujereada como salvadera abríala y metía un pedazo de tocino en ella que la llenase y tornábala a cerrar y metía la colgando de un cordel en la olla para que le diese algún zumo para que le diese algún zumo por los agujeros y quedase para otro día el tocino parecióle después que en esto se gastaba mucho y dio en solo asomar el tocino y dio en solo asomar el tocino a la olla dábase la olla por entendida dábase la olla por entendida el tocino y nosotros y nosotros comíamos algunas sospechas de pernil pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar don Diego y yo nos vimos tan al cabo que ya que para comer al cabo de un mes no hallábamos remedio le buscamos para no levantarnos de mañana y así trazamos de decir que teníamos algún mal no osamos decir calentura porque no la teniendo era fácil de conocer el enredo dolor de cabeza o de muelas era poco estorbo dijimos al fin que nos dolían las tripas y que estábamos muy malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en tres días fiados en que a trueque de no gastar dos cuartos en una medicina no buscaría el remedio más ordenólo el diablo de otra suerte porque tenía una que había heredado de su padre que fue boticario supo el mal y tomola y aderezó una medicina y haciendo llamar una vieja de 70 años tía suya que le servía de enfermera dijo que nos echase sendas gaitas empezaron por don diego el desventurado atajose y la vieja en vez de echársela adentro disparósela por entre la camisa y el espinazo y dióle con ella en el cogote y vino a servir por de fuera de guarnición la que dentro había de ser aforro quedó el mozo dando gritos vino cabra y viéndolo dijo que me echasen a mí la otra que luego tornarían a don diego yo me resistía pero no me valió porque teniéndome cabra y otros me la echó la vieja a la cual de retorno di con ella en toda la cara enojó se cabra conmigo y dijo que él me echaría de su casa que bien se echaba de ver que era bellaquería todo yo rogaba a dios que se enojase tanto que me despidiese más no lo quiso mi ventura bueno ese es el capítulo tercero las aventuras de el buscón y de su amo vamos a llamarlo amo don diego en casa de este clérigo cabra entrenador de caballeros vamos a ver que nos traen nuevos capítulos dios nos dios nos bendiga